Muy bien, mi nombre es Ulises Gauna, hoy vinimos con los chicos a una entrevista, a una charla que nos vinieron a dar y hablaron mucho acerca de lo que nosotros vamos a seguir, acerca de las carreras universitarias, terciarios y del empleo que vamos a tener en el futuro. Es muy interesante saber cosas que, bueno, como antes no sabíamos, es mejor perfeccionar para saber más todavía. En mi caso yo estoy tratando de ver algo acerca de la informática o quizás algo sobre diseño gráfico, de caricaturas y todo eso. Y está bueno que me vengan a instruir para yo saber, más allá de que yo me fije en internet y todo, está bueno que yo pueda entender más acerca de cómo va a ser el terciario, la universidad, las escuelas públicas como las privadas también, esos que siempre hay una discusión entre pública y privada. Y me gustó la charla porque se tocaron muchos temas, no solamente se tocaron los temas de la escuela, sino que también acerca de las materias que iba a haber, de naturales, de ciencias sociales, también las salidas laborales que tenían cada orientación. También está bueno saber qué es lo que necesita el país porque quizás se vio que necesitábamos muchos ingenieros en informática. Y eso está bueno porque a mí en lo personal me da ánimo para poder seguir estudiando más y para poder quizás perfeccionarme en ingeniería. Me gustó mucho la charla y fue un lindo rato que la pasamos hoy. Capaz que algunos temas no eran muy interesantes, pero aprendimos acerca de los otros temas que capaz no nos interesaban. Pero está bueno saber, el conocimiento está bueno ya. Y nos dieron también pasos para saber antes de elegir la carrera. Tanto que nos tienen que gustar, que nosotros tenemos que orientarnos más para lo que nos gusta y para lo que somos capaces de hacer. En vez de elegir algún empleo, quizás alguna carrera que no nos gusta. Eso, y muchas gracias.